Hola chicos, bienvenidos al club de Fantastic Gamers. No olviden suscribirse al canal y comentar nuestros videos, ya que el mejor comentario ganará la medalla virtual del club. Chicos, en esta ocasión, Peppa nos ha invitado a la construcción de su nueva casa, ¿verdad Jorge? Así es, que ya estamos todos muy listos y con nuestros casquitos para ver qué tan chuli nos queda esta casa. ¿Nos acompañan? ¡Vamos a jugar! Lo primero que tengo que decirles chicos es que Papá Pig va a estar en esta construcción, así que bueno, ya saben, cualquier cosa puede suceder. Este es el sitio en el que nosotros vamos a construir la casa. Así que bueno, vamos a ver qué es lo primero que hay que hacer chicos. Así es, tenemos que hacer los muros Jorge. Ven, coloca este aquí. ¡Perfecto! Ahora necesitamos otro más por acá. Muy bien, y ahora otro por aquí. Muy bien chicos, ahora lo que vamos a hacer es ponerle un poco más de mezcla para que los ladrillos se estén pegando entre sí y queden muy muy fijos y queden fuertes para sostener la casa. Ahora ponle un poco de mezcla Jorge. Eso, muy bien. Y finalmente ponemos el otro. Bien, tenemos la base de nuestro primer muro. Sin embargo chicos, recuerden que esto no es todo. Tenemos que poner muchos, 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 muchos muros para que se construya la casa. ¡Perfecto! Después de un arduo trabajo en el que Jorge y yo hemos quedado exhaustos. ¡Me cansé! Tenemos los muros de la casa. Ahora viene una cosa importante chicos. Tenemos que poner las ventanas. Las hay cuadradas, redondas y triangulares. ¿Ustedes qué tipo de ventana quieren chicos? Bien, vamos a poner las cuadradas. Bien, ven, ven. Derecho, derecho, despacio, despacio. ¡Alto! ¡Alto! ¡Eso! Muy bien. ¿Me ayudan chicos? Con mucho cuidado entre todos vamos a agarrar las ventanas y las vamos a ir colocando. Despacio, recuerden que es vidrio. Y no queremos que se rompan porque el pedido de ventanas está muy saturado. Bien Jorge, ya tenemos las ventanas. ¿Sabes lo que sigue? ¡Uh! ¿Vieron esa grúa? Bien chicos, tenemos que colocar el techo. Pero tenemos que ayudarle a la grúa a ponerlo derecho. ¿Ok? Yo creo que aquí está un poquito salido. Así que vamos a ponerlo un poquito más para acá. A la derecha. Un poco más a la derecha. Bien. Me parece que ahí queda bien. ¿Ok? Con cuidado, bájalo. Despacio, despacio, despacio. ¡Eso! Quedó perfectamente bien colocado. Y se ve la casa muy, muy chuli chicos. Pero aún faltan detalles. ¿Tú qué dices Jorge? Así es que falta pintarla chicos. Vamos a ver. Tenemos azul, rojo o amarillo. ¿Qué color les gusta? Vamos a pintarla de azul. ¿Les parece? Oh, se ve bien. Bueno, a ver. Vamos a ver cómo se ve de rojo. ¡Wow! Es sorprendente. Pero creo que destaca más de amarillo. ¿Tú qué dices Jorge? ¿Te gusta más así, verdad? Pues que sí. Vamos a ver. Ahora chicos, podemos colocar los juegos para los niños. Tenemos un balancín, una resbaladilla y un columpio. ¿Ustedes qué escogen chicos? ¿Saben? Yo creo que podría ser una resbaladilla. Se ve muy bien. Vaya, sí que ha quedado bastante chuli, ¿verdad? Pues que sí chicos, que la hemos hecho nosotros. No olviden construir con construcciones Funi y Jorge. Verán que su casa quedará genial. Chicos, yo me voy a quedar aquí con Jorge y con Peppa jugando un ratito más. Mientras tanto, aquí les dejo más videos divertidos que deben ver. Y nos vemos en la próxima aventura. Despídete Jorge. Adiós. Adiós.